¡Muy buenas a todos de nuevo con Gorrecon! Bueno, seguimos aquí en Montuyo Como veis, es de la facción de la seguridad Y está en nivel máximo, ¿vale? Esta es una de las pocas que nos quedan de nivel máximo Quiero recordarlo Para cuando veáis que pille demasiado Recordéis que estamos en nivel máximo Y tenemos todavía muchos De nivel 3, 4, sin hacer Que las iremos subiendo más para arriba y haciéndolas Igualmente, incluso menos, queda aquí una de 3 Pero bueno, sin problemas, nos gusta el riesgo Vale, eh Esto es una pequeña fortaleza Ya he estado viendo más o menos lo que hay Y es difícil acceso y claro, la gente ya aquí Enchufa demasiado Así que me he dicho, bueno, ¿y por qué no grabo entrando aquí A saco? Y digo a saco porque He visto Vamos a quitarnos este de en medio He visto este pequeño tanque aquí en la entrada Y es que, mira, noche de tormenta Truenos, agua Madre mía, es que Se viene perfecto, se viene perfecto ¡Chavales! ¿Qué? Subid que no vamos de fiesta Sí, sí, yo conduzco Pero ya podéis arrearle bien Bueno, pues Vamos a intentar coger la carpeta Así Hasta cual vais Les he dado orden de disparar Y a lo loco Espera, vamos por el de arriba Objetivo abatido O sea, es que De un cañonazo se ha cargado el de la torre A ver Quieto por aquí Sube, sube Vale, no he controlado ninguno de estos nunca Disparas al de la torre O no disparas al de la torre No, disparas al de la torre No pasa nada ¡A saco! Mira este lo vamos a atropellar Del tirón Tengo el ordenador un poquito caliente Por así decirlo Así que seguramente De algún pequeño lagazo Pero No hay problema Todo continúa Mira, mira Como le revienta Mira, mira, mira A dónde dispara No sé dónde dispara ese Qué, o sea Qué exageración Abajo Un tanque Bueno, creo que la acabamos de liar, ¿no? Sí, vale Me acabo de quedar pillado La acabo de liar Bueno, pues nada Fue bonito y mientras duró Qué lástima, oye De hecho Viene aquí un helicóptero ahora A tocarme las narices Madre mía Cómo me está poniendo, niño Cómo me está Se ha encargado el dron Se ha encargado el dron Iba a reventarle Vamos a tener que hacerlo A mano Vale Está complicado Está complicado Porque una vez que sale del tanque De la torreta Te enchufa Claro que si nos acabamos de la torreta Lo mismo deja de ser complicado Hala, se acabó el de la torreta Vamos ¡A saco, chavales! A disparar Eso es que no me enfoque más Eso Que no chille más El helicóptero que viene De la unidad Pasaba por aquí, ¿no? Pues igual que pasaba se pira Vamos, chavales Cubrirme Cubrirme que entre la gas y la... Madre mía Madre mía Me ha dicho el ordenador Cómprate una RAM Así que tendré que hacerlo Venga Tenemos el carterito Vale Vale Pues, ¿dónde vamos? Vale Le vamos a venir Campamento de entrenamiento Los instructores militares extranjeros de Santa Blanca Operan en el campo de entrenamiento principal en Montevideo Si los liquidamos Detendremos los programas de entrenamiento Vale Vale Pues dicho y hecho Hacemos una pequeña pausa Y... Madre mía ¿Dónde he dejado el tanque, niño? ¡Ja! Y nos vemos Bueno Bueno Pues seguimos aquí Ya hemos llegado a la zona Como veis Ya hemos pillado el helicóptero Volamos Y tenemos dos opciones Ir al de dos o al de uno primero Vamos a ir al que está más cercano Y después ya Lo que vamos a hacer es Ir al siguiente Vamos a bajar por aquí Parece un campo de entrenamiento del cártel Según Bowman Los nuevos reclutas pasan por aquí Santa Blanca contrata ex militares para entrenarlos Vamos a sacar los primáticos También vienen de Rusia, Israel, África Hasta tienen algunos de Estados Unidos ¿En qué momento de tu vida decides que trabajar para el cárcel Tiene buenas salidas para el futuro? En uno malo Bastante malo Vale, más o menos Por encima vemos esto Allí al fondo No sé si me va a marcar alguien No Tan lejos no me marca Vale, vamos a acercarnos Tengo el ordenador ardiendo Pero aguantamos Aguantamos el tirón O sea, cuando digo ardiendo Es ardiendo Vale, ¿aguantará? Yo creo que sí Tiene que aguantar Esto es lo que hay Bueno, el caso Vamos a acercarnos por aquí tranquilamente Ahora sacaremos un dron Vale, no sé si me dejaron acercarme No, 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 no Espera que te echo un poco para atrás Vale, vale Pero por lo menos Nos deja ver algo más Aunque sea en la distancia Esto es un campamento en condiciones, ¿eh? Esto va a ser muy duro En el tejado Sí, sí, en el tejado Sí, sí, en el tejado, sí Lo tengo visto De hecho, ese no lo vamos a cargar en breves Lo bueno es que es una zona grande Y es posible que al matar a algunos que otros La radio Vale Bueno, según vayamos avanzando Vamos proveyendo Vale, este primero en primer lugar Va a ganar redundancia Uno menos Venga, ya tenemos el vigía menos A ver Si mato los focos Lo mismo salta la alarma Vale La alarma fuera Por lo menos refuerzos Nos quitamos de en medio Salvo que hayamos alarmas Vale, chavales Vamos a permanecer juntos Vamos a reagruparnos Eso es Vale Ahí tenemos a dos El caso es que no sé Cómo están de distancia los otros Pero si yo hago así Mierda, he fallado Bueno Pues la acabo de liar, ¿vale? Venga, para empezar, ¿no? Mierda, nos han pillado Vamos a ver Disparad a esos hijos de puta Espero que me esté pillando bien Ahí Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Fuego de mortero Nos escondemos aquí Esperamos a que le revienten Nos cargamos ahora sí Los paneles Vale, hay que cargarse a todos uno a uno Vale, que así dejamos los paneles Esta luz Vale, vale Hay uno ahí Que quiere coger Van con pesadas ya, ¿eh? Esto ya es otro nivel Más nivel Bueno, 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 bueno Vamos a bajar Vamos a cubrirnos por los edificios Chavales, abajo Rápido, rápido Por cierto, chavales Al ataque ¡Vamos a la guerra! ¡Yiii! Vamos a ver Por detrás A ver, los helicópteros Nos vamos a cargar Lo primero ¿Te está dando tu compañero? Sí En toda la boca En fin A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el helicóptero? Tiene que aparecer Vale, ahí está Otra vez Se han vuelto A poner ahí Vale, ahora sí En la última me la he cargado Perfecto Fuego de cobertura De nuestro amigo Compañero Curamos a nuestro compi Venga, chavales Tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Que nos queda el otro campamento Madre mía No se va a hacer largo esto Vale Pillamos munición Vamos a hacer una cosa Como el subfusil No nos va a servir Nos vamos a pillar Un arma guapa, ¿no? Venga Con mira y todo A ver, la ponemos Perfecto Perfecto Bueno, vamos para arriba Evitamos que nos vean Cogemos la llamativa Adiós al helicóptero Más munición Más munición Pillamos Aunque no he gastado Prácticamente Vale, que más cosas Y por aquí Vamos para arriba A bocajar Vale Pues nos hemos cargado El primer instructor Vamos a subir aquí arriba Por si encontráramos algo Nada, ¿no? Bueno, pues ahora Tenemos que ir al siguiente objetivo Ahí estamos Bajando como a mí me gusta Vamos a ver De la unidad No te digo nada No podía ser otro, no De la unidad Un momentito Deja disparar a mi compañero Crack Hasta luego el helicóptero Con el helicóptero Sammy Parece que no aprende Vale, cambiamos de arma Un poquito de zoom Están al cubierto, ¿no? Sí Chavales Avanzamos Un morterito Aquí a nuestro amigo Venga Avanzamos 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 Se sale el mortero Desde su base No te digo nada Venga Ahí Nos agachamos Que por aquí tenemos a uno Que no le vemos todavía Ojo Hay que buscar una zona Por donde entrar Que no va a ser fácil No va a ser fácil Y aquí no me deja moverme No Venga Pues damos la vuelta Vamos chavales Que lo tenemos ¿A que me queda aquí pillado? No ¿Ya podemos subir? Sí Perfecto Uf A puntito de estar ahí pillado Vale Los dos que me cubren Vamos a hacer una cosa rápida Vamos A ver si nos dicen Algunos Algunas situaciones De ellos Vamos 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 Allí no hay nadie Vale Todo vacío Vamos por la puerta principal Pues por la puerta principal Vale Nos escondemos aquí dentro Uf Madre mía Es que están por todos lados A ver Había uno por aquí Madre mía No sería yo Cegato Vamos a tener que ponernos aquí En modo nocturno ¿Eh? ¿Ya han muerto o no? Vale Ha caído Vale Muertos de la torre Venga Avanzamos Avanzamos Están aquí dentro Están aquí dentro Ahora sí Ahora sí Un instructor menos A ver que más me dispara Tengo que moverme Ahí la agazo Otro menos Y el instructor ¿Dónde ibas? Mira el Matías Dónde me iba ¿Y se llama Matías? No Pero Le he bautizado Bueno Ahora camión de huida ¿No? Madre mía La agazo de kilos Está el ordenador Que lo peta ¡Sobrevive! ¡Chavales! Nos movemos ¡Move on! ¡Move on! ¡Move on! ¡Go! 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 ¡Ay! Hay que salir Por la puerta grande ¡Pum! ¡A lo Fade! Vamos a ver Es que creo Creo que no han cogido La onda de esto De cómo va Vamos a ver Hay que salir Por la puerta grande ¡A lo grande! La virgen Que puerta ¿No? Esto es un botón No No abre Bueno Pues nada ¡Chavales! Vamos a coger otro camino Que por aquí no vale Bueno De todas maneras La misión está hecha Vaya fail Vaya Vaya puerta Vaya puerta Aca Sin duda Cuando se sepa Lo que ha pasado El muro Las va a pasar Putas Para encontrar Instructores nuevos Total No, no ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí tú? Madre mía Niño Vi el niño Me llamaban ¿Sabes lo que te digo? Que me voy a subir yo a la torre Me voy a subir a la torre Y vamos a despedir Desde ahí arriba Madre mía Como apuesto En un momento Niño ¡Buf! Que locura Vale A ver Lanzamisiles Ahí Lanzamisiles Fuera de lanzamisiles Por si hubiese alguien Y allí Por si quedara alguien También Fuera Vale Adiós Radares Nada, nada Un poquito de destrozo Que parezca que ha pasado alguien por aquí ¡Yiii! Bueno Pues mientras llegan sus refuerzos Madre mía Que acabo de liarnos Niño Creo que aquí nos vamos a despedir Con el team troll Espera Desde las alturas De hecho que es desde las alturas Pues desde las alturas Así que con esa cantidad de puntitos rojos que vienen Madre mía Como nos vamos a poner chavales ¡Malos a la obra que viene! Y aquí lo dejamos ¡Chao! Un helicóptero ¿Para qué? Para luego irnos ¡Vamos! Mira Digo 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 Si te da bajando Pero no ¡Uf! 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 ¡Uf lo que he visto! ¡Uf lo que he visto! Bueno Mientras lo dejamos ¡Adiós! ¡Adiós! No hay muertos en la costa He visto una caja de armas ¡Guay! ¡Fusil francotirador! Vale Ahora sí que sí Era un poquito troll esto Ya sí que lo dejamos Con nueva arma Que quería ver qué era Porque he visto que no era una cajita de arma normal y corriente Así que ¡Lo he dicho! ¡Adiós! Hasta el próximo ¿Por qué ahora? ¡Adiós!